¿Sabes cómo murió Clara? Sí, le prendieron fuego, creo. Eso piensas. La quemaron viva. Repítelo. La quemaron viva. ¿Cómo murió Clara? La quemaron. La quemaron viva, hijo de puta. ¿Y tú? ¿Qué buscas? ¿Pelea? No le debo ninguna explicación. No intentes iniciar una guerra o me verás del otro lado. Los dos intentamos convencer a la gente de nuestras ideas. La diferencia está en las herramientas que utilizamos para ello. No vale todo. El odio te está cegando. No actúas con justicia. ¿Y entonces? ¿Por qué huye de mí? ¿No será que tiene miedo de que le convenza? Y luego elegían una chica y se la llevaban al coche a patrulla. Ahí lo hacías, gratis. Y luego volvías de aquella manera, casi sin poder andar. Hasta te quitaban la droga. ¿Te han elegido alguna vez? O sea que... por hablar y correr. Tienes mucho potencial. ¿Me permites? Tienes un foco en el escenario. Solo tienes... Solo tienes que reclamarlo. ¡Guau! Y entonces todos sabrán quién eres. Y... Y caerán rendidos a tus pies. Tus pies. Tus pies. Tiene que ser pequeña la letra, ¿no? Como para que... ¡No! ¡No! Culpable. El resto de compañías hicieron lo mismo. ¿Y eso va a ser su defensa? Esa es la verdad. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. O se acaba en la bancarrota. Bien. Hemos terminado. Disculpe. Necesitaba saber a quién me enfrento para dar el siguiente paso. ¿Y ese es...? La mantendré informada. Todavía no la he contratado. ¿Y eso incluye violar a mujeres inocentes? He dicho que los dos queríamos. Tuvo relaciones con una chica menor de 16 años. Aunque no lo hubiera forzado, como usted dice. Sigue siendo un delito penado por cárcel. No voy a intimidarme, doctora. Ah, no. ¿Te llevas bien con tu familia? No. ¿Amistades? ¿Cómo? ¿Algún amigo? Tengo un hámster, pero no le quedo bien. Es verdad. Tiene pareja. Sí. Y de las malas. De las que no le deja cómo vestirse. ¿Estás enamorado de esa persona? No. 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 ¿Qué te hace gracia? Que mentí.